El tercer milagro Y hay muchos milagros Si usted no se desespera Y usted todavía Sigue esperando hermano Dios lo verifica Aquí vemos padres de familia A bellicos Jóvenes El propósito de Dios es hablar A nuestras vidas La Biblia dice que el que piense estar firme Mire que no caiga Señor, mira mi hermano Fialio que pase Gloria al Señor El cual va a compartir Con nosotros hoy en esta noche también Y estaremos Cerrando ya con el último Milagro de esta noche Amén A su nombre Manos de Dios le bendiga Que lindo es el Señor Sea nuestro Señor Jesucristo exaltado Aleluya Bájale un poquito al micrófono Porque yo soy gritón Aleluya Santo es el Señor Yo me estoy gozando desde el comienzo Aleluya A la glada de Dios le bendiga Me conoce muy bien Me conoce muy bien Aleluya Terrible es el Señor Aleluya Él cambia Él transforma a la persona Mi amado hermano Cuando Cristo llega No hay diablo que se ponga ahí Aleluya Diablo mentiroso Señor lo reprenda Aleluya Santo es el Señor Como decía mi hermano Kelvin Lo hacemos para la gloria Y la honra del Señor No nos queremos dar honra al diablo El Señor lo reprenda Aleluya Pero es necesario identificar Es necesario que nosotros contemos Lo que el Señor ha hecho con nosotros Yo quiero ser breve Mi amado hermano Porque como decían los hermanos Esto es un poco largo ¿Verdad? Aleluya Pero yo quiero llevarlos a la palabra Aleluya Allá en 2 Corintios Aleluya 5.17 Aleluya Esa palabra me conmueve Aleluya Porque yo la he hecho mía Esa palabra ¿Verdad? Porque es necesario entender Que nuestro Señor nos ha transformado Mi hermano Que esto no es ningún juego Aleluya Que esto es real Mi amado hermano Y que el Señor ha cambiado Para donde nosotros íbamos Y nos ha dado un nuevo lugar Donde vamos Y es estar en gloria con Él Yo no sé si ustedes están entendiendo Lo que el Señor está Y esto no se trata de brincoteo Ni de brincoteo Ni nada de eso Esto es real mi hermano Lo que Cristo va a hacer con nosotros Es real O sea la transformación Donde esta carne se va a transformar Aleluya Donde se va a convertir en espíritu Aleluya Mi alma Alaba Dios en esta hora Si no se quiere levantar No hay ningún problema Mi amado hermano Aleluya No lo haría por mí Lo haría por la referencia De la palabra Pero Dios es bueno Aleluya Qué lindo es el Señor Quiero leer rapidito Antes de entrar Aleluya A lo que nuestro Señor Aleluya Va a dejar que usted escuche Parte de mi testimonio Aleluya De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Mi amado O sea que no hay nada Medias Aleluya Puede tomar asiento Aleluya Le damos gracias al Señor Aleluya Le doy gracias Le prometo no gritar En esta hora Aleluya Porque quiero que los jóvenes Entiendan clarito Aleluya Porque es necesario Que los jóvenes Entiendan Porque muchos de los jóvenes Que están en la iglesia Quieren llegar a donde Dios Me sacó a mí Aleluya Porque ese mundo engaña Aleluya Como todo joven Yo tenía sueños Soñaba ser un cantante Aleluya Soñaba ser una Tal vez un abogado Mi mamá era una mujer Muy educada Tenía muchos principios Una mujer estudiada Aleluya Pero ella me dijo En el año 87 Por ahí Me dijo ella Hijo yo voy para Estados Unidos Y cuando yo regrese Yo lo voy a llevar A morar conmigo Allá en Estados Unidos Yo le dije Mamá Amén Pero yo era un niño Aleluya Con muchos sueños Unos sueños terribles Aleluya Yo quería ser alguien Aleluya Pero yo no entendía Que el ser algo Es ser algo en Jesucristo Según yo Tener un carro bonito Para que haga una buena casa Sacar a mi familia De la pobreza Perdón Para mí eso era una victoria grande Mi amado hermano Mas no entendía Aleluya Verdad Mas ahora sí entiendo Que el Cristo de la gloria Lo que quiere es que nosotros Subamos allá arriba con él Mi amado hermano Pero como no era un cristiano Yo entendía que eso era Vivir Aleluya Alabado sea el Señor Pues mi mamá Mi mamá desciende a Honduras Y como ella lo dijo Ya regresó Con papeles Nos trajo a Estados Unidos Quiero ser breve Mi amado hermano Rapidito voy a viajar Por lo que es parte De mi testimonio Para que usted No se me vaya a aburrir Y entendemos que el tiempo ¿Verdad? Ha avanzado Aleluya Pues entonces Mi mamá Nos trae a Estados Unidos Aleluya Con sueños Mi mamá me dijo estas palabras Y conmigo Cuando llegues a Estados Unidos Vas a poder cumplir Tus sueños Aleluya Porque ahí hay muchas oportunidades Ahí en Estados Unidos Te pueden ayudar A conquistar Lo que tú has soñado Ser Aleluya Hermanos míos Lo que yo no entendía Era que el diablo Aleluya Ya andaba atrás de mí Porque él sabía Que yo iba a estar parado En un púlpito Aleluya Predicando el evangelio De Jesucristo ¿Verdad? Entonces él quería borrar Esa imagen La cual Él arrebató Esa imagen Robó Mi juventud Aleluya Atado en las pandillas Mi hermano Atado en las drogas En el alcohol En la porquería Aleluya Cargando revólveres Que mi mano No podía ni sostener Aleluya Pero cuando llegué A Estados Unidos Aleluya Empecé a ver Todo lo que estaba Aconteciendo en estas calles Y me llamaba la atención El de la esquina Me llamaba la atención El de la televisión El que tenía los tatuajes El más violento Eso era lo que me llamaba La atención a mí Comencé con la marihuana Aleluya Estoy hablando Y como decía mi hermano Kelvin Soy bien cuidadoso Con lo que digo No vaya a ser Que el diablo Se quiera meter Y alguien quiere Empañar mi imagen Lo que Dios ha hecho Conmigo Aleluya ¿Verdad? Pero quiero contarle Desde un comienzo Comencé con la marihuana Después empecé Con lo que era la cocaína Después empecé A traficar drogas Empecé a hacerlo Como un estilo de vida Aleluya Como es el cristianismo Ahora en mi vida Un estilo de vida Y muchas personas Han hablado mal de mí Han puesto mi nombre Por el piso Yo le doy gloria a Dios Por eso ¿Sabes? Yo le doy gracias Al Señor Por lo que hablan de mí Porque la palabra Me dice Que están acumulando Áscate un huevo En su cabeza ¿Ok? Gloria a Dios Por ello Mi amado hermano Le doy gracias Al Señor Por la salvación De Kelvin Aleluya Porque Mi amado hermano Hoy es día de la madre Aleluya Yo tenía una madre Que clamaba En la presencia del padre Las 24 horas al día Mientras mi mamá Clamaba En rodillas Su hijo Andaba con una metralleta Buscando a quien matar Aleluya Y para mi era un privilegio Arrancar a alguien De este planeta Aleluya Qitarlo Borrarlo Porque yo me estaba ganando Puntos en la pandilla Aleluya Pero Muchos por ahí dicen Hermano Carlos Pero como es posible Que Dios haya hecho Si Dios lo hizo Mi hermano Mi mamá llegó Y le decían Muchas personas Óigame Mi amado hermano Mire que tan grande Es el Señor Que le decían a este No lo cambia nadie Entraba de instituciones Estaba preso aquí Salía de ahí Entraba otra Después de esa otra Después de esa otra Y rebotaba Ya no me aguantaban Ni en la cárcel Mi hermano Y cada vez Que mi mamá Que yo caía preso Mi mamá me decía Hijo mío Recuérdese Que usted es su propia persona Todo lo que usted haga Usted va a pagar por ello Así que yo te digo Joven Tu mamá no va a estar Todo el tiempo alrededor Pero tu madre Puedes hacer algo Y es orar por tu hijo Yo te garantizo Que el Cristo de la Gloria Va a guardar a tu hijo Muchas veces Estuve al borde De la muerte Aleluya Por muchas situaciones Muchos lugares En tanto tiempo Que viajé Rebotaba de aquí para allá Viajaba Y el peligro Me fascinaba Me atraía El drill En ese de la pelea Del golpe De la bofetada Todo eso me llamaba La atención Lo que empezó Con un juego Aleluya Las pandillas Empezaron Como un jueguecito De carritos Ya después Yo no necesitaba La pandilla Que anduviera conmigo Para yo tirar La pandilla arriba Ahora era pandillero Solo no me interesaba No me interesaba Andar con nadie Aleluya De muchas maneras Hermanos Aleluya Satanás Quería robar Esta gloria Que tenemos encima Todo el mundo Quiere un testimonio Tal vez el de nosotros Ha sido un poco más fuerte Que el de ustedes Kelvin compartía conmigo Él sabía Que yo era una persona Bien violenta Si o no Kelvin Una persona Que traicionaba Mis propios principios No me importaba Lo que más importaba A mí era Marcar mi territorio Que dijeran No te metas por allá Porque ahí hasta Este que es loco Pero era el diablo Que tenía mi vida Atada Mi amado hermano Lo que el diablo Quería hacer Era borrarme De este planeta ¿Por qué? Con la intención De que este evangelio Que Dios ha puesto en mí No fuese dicho Pero hoy yo le doy Gracias al Señor Porque mi boca Puede decir Cristo me ama Cristo me corrió A mí no me cambió Ningún hombre Mi amado hermano A mí no me cambió Ningún hombre ¿Saben qué? Mi mamá siempre Fue fiel a la palabra Mientras que todos Le hacían Oye Esto Y esto Y esto Mi mamá decía Ese es el evangelista Ese es el que va a predicar El evangelio A mí no me importa Lo que digas tú de él Esto es lo que va a hacer Muchas veces Mi mamá declaraba Esa palabra ¿Qué estás declarando Sobre tus hijos tú En esta hora Mi hermano? ¿Qué declaras sobre ellos? ¿Los estás atando Con tu vocabulario? Mi mamá decía Este va a ser El que le va a hablar A los bandilleros Mi mamá decía Este es el que le va a hablar Al drogadicto Recuerdo en ocasiones Yo llegaba Pero hermano Los que han viajado En el mundo de la droga Saben que la cocaína Es una droga bien alta Que no se duerme nadie En esa droga hermano Y lo que quiere es seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Recuerdo que yo llegué Una noche Pero elevado hermano Y mi mamá estaba en el cuarto Y yo la escuché Clamando Y ella decía Díjalo que se duerma Que se duerma señor Mándalo que se duerme Y yo decía Esta vieja está loca ¿Cómo me voy a dormir Si ando drogado Mi hermano? Hacerle la historia larga Mi hermano Amanecí Me dormí hermano Y lógico suena esto Sabe que mi mamá Siempre me decía Dios me va a cambiar Recuerdo que yo andaba Un revólver Mi mamá era bien extraña Mi mamá era una mujer Que no decía Oye hijo el diablo No decía nada de eso Hijo Cristo lo va a cambiar Porque ella hasta de usted Me hablaba a mí Cristo lo va a cambiar Cristo lo va a cambiar ¿Sabe qué mi hermano? Mi mamá nunca me tocaba Las armas Las encontraba Se encontraba drogas No le importaba Ella sabía que su hijo Andaba malos pasos Pero no dejaba de clamar No dejaba de pedirle A Dios Señor Transforma a mi hijo Transforma a mi hijo Y cada vez que caía preso Llegaba la viejita A visitarme Mi primo llegaba También a visitarme Yo me recuerdo Y yo salía uniformado Adaptado a un estilo de vida Que no era el mío Mi hermano Pero me adapté a eso Me llamaba la atención Señor Señor reprenda al diablo Mi hermano Y me viene una palabra Dios mío Cuando el Señor Le digo a los discípulos Vayan Al pueblo que está delante Van a encontrar Ahí un pollino Desátenlo Dios bendiga Aquella palabra Que desató mi vida Gloria a Dios Me trae Me trae Esa palabra Cuando el Señor Le dice Y si les preguntan Díganle que yo lo necesito Parece que no lo estamos entendiendo Hermano Yo le voy a decir a usted Que Dios lo necesita Tú que me escuchas En el internet Sabe Dios te necesita Porque van a haber almas Que se van a transformar Por medio de ti Tú que estás en la iglesia Estás caminando Arreglas y verás La gloria de Dios Mi hermano Mi amado hermano Es tiempo de levantarse Mi amado hermano No es tiempo De estar jugando A las escondidillas Que aquí lo puse Que no lo encuentro Es tiempo de levantarse Con unción Con fuego Pero el fuego Se encuentra en las rodillas Y en la palabra ¿Sabe qué? Por muchos años Por muchos años Yo le decía a mi mamá Yo me voy a morir Y cuando esté ahí abajo Yo voy a andar encima Del diablo Le decía Mire que palabra Saltándome Con mi propia boca Recuerdo que me iba A los cementerios A querer desenterrar Muertos hermano Mire que Cómo me temía El diablo Mi hermano A altas horas De la noche Caminando por un cementerio Hablando solo Drogado hasta los humos Mi hermano Ya no necesitaba Los homeboys Los de la pandilla Ya no necesitaba La 18 yo No la necesitaba Porque la 18 Para mí era un número Que yo podía cargar Yo solo 19, 18 Tengo en mi cuerpo Y cada uno de ellos Fue ganado Por cosas que yo hice Hermano No porque Ay póntelo aquí No, 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 no Pero había un 18 Cubierto en mi corazón El cual ninguno de ustedes Lo puede ver Y Dios lo arrancó Ese era el 18 Que el Señor Quería quitar De mi vida Ahora entiendo Muchas cosas En muchas Partes de nuestra vida Con Kelvin Hicimos a Fue Y me te recuerdas Kelvin Para irnos a quitar Los tatuajes ¿Recuerdas eso? Y Dios me dijo No te los quites Carlos Y yo decía Señor Pero yo no puedo Andar así Son testimonios Vivos De donde yo Te saqué Testimonios Vivos De donde yo Te saqué Porque hoy en día La gente Quiere ver Mi hermano Ya no bastan Las palabras Usted se puede cansar De hablar Pero si ven testimonios Lo creen Miren Mucho Tomás Alabado Ser serio Hermano mío En muchas Partes de mi vida Jugué la ruleta rusa Atentando a mi propia vida Habían 10 De la pandilla Que yo les hacía así Los cuales Si estuviesen vivos En esta hora Yo estoy completamente seguro Que yo no estuviera aquí Porque yo los respetaba A ellos Hermano Lo más extraño De todo esto Es que uno por uno Se empiezan a morir Y si yo le contara De la manera Que ellos murieron Hermano Usted diría Wow Que desastre Y lo peor del caso Que tal vez Suena egoísta Pero fue necesario Que ellos murieran Para que yo estuviera aquí Mire lo que hace el Señor Ok La palabra dice Que nadie se va Sin haber escuchado Este banderio Hermano Como lo estás haciendo Tú en este momento Aleluya Y por la vía De la internet Había un hermano De Guatemala De la pandilla Aleluya El cual se convirtió A Jesucristo Y yo me recuerdo Que yo le decía Homeboy Dede Está bueno que aceptó Porque hay leyes En las pandillas El que acepta a Jesucristo Le dan camino Pero hoy en día Los pandilleros No están cumpliendo Con eso Se las pasan hablando Porque ellos están Atollados en el pecado Pero sabe que Ese no es mi punto Yo sigo creyendo Que Dios los va a transformar Yo sigo creyendo Que el Señor Va a hacer la obra Como la hizo conmigo He llorado en este altar Y mi clamor El Señor Transformalo No los arranques Transformalos Aleluya Porque entiendo Que no son ellos Sino lo que se apodera De ellos Porque esto es Batalla espiritual Mi amado hermano Recuerdo una vez Mi amado hermano Donde Satanás Llegó tan cerca De quitarme la vida En varias veces Mi amado hermano Es que el ya olía Carlos huele a gloria Este muchacho Huele a gloria Estaba ya la presencia Del Señor Los clamores de mi mamá En vivo Doña Doris Yo sé que es la gloria De Dios mi mamá Porque es una mujer De Dios mi mamá Una mujer que clamaba Y decía Dios No vas a cambiar A mi hijo Me ponían por el piso Y ella decía Dios te va a cambiar Dios te va a cambiar Recuerdo que nos En esta vez Cuando el Satanás Llegó tan cerca De robar mi vida Acababa de salir Uno de la pandilla Hermano Voy a ser bien cuidadoso Con lo que voy a decir Yo podría entrar En tantas esquinas Ahora Y tocar tantos puntos De mi vida Que yo creo Que no edifican a nadie No edifican a nadie Yo no vengo A confundir a nadie Mi hermano Pero recuerdo Que cayó Una oscuridad Una vez que estábamos Consumiendo droga En la parte de atrás De una trailer Acababa de salir Uno de los hermanitos De la pandilla De la prisión De hace dos años Un jovencito Como de 17 años Y él llegó Al lugar Donde yo estaba Y él me dijo Homie Vine a ponerme loco Con usted Porque hace años Que no lo veo Carnal Le dije Está bien Carnal Vamos Y empezamos Me da mucha tristeza Mi hermano Porque él no está Con nosotros ya De repente Cayó una nube Espesa Y olía A muerte Y yo pude Percibirlo Yo pude sentir Que algo estaba Pasando mal Porque empezó a llover Pero la lluvia No nos mojaba De repente Me empieza a decir El hermano Vámonos Vámonos Homie Vámonos Vámonos Porque la droga Se había acabado Y él quería continuar Hermano Tuve así Por irme Con él Y algo me decía Será el clamor De mi mamá Mi amado Que no dejó Que yo me fuera Porque solo se fue Y se escuchó Pan 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 Cinco bombazos Le pusieron en el pecho Que hubiese pasado Si yo me hubiera ido Con él Hermano Que hubiese pasado Ahí cuando eso Aconteció Un niño Es como que estoy viendo Yo aquel Me insisto Un niño Muerto Yo dije Señor Algo está Aconteciendo Recuerdo A un hermano De México Que se me acercaba A evangelizarme Y me decía Carlos Cristo te va a salvar Y yo le tiraba El humo De marihuana En la cara Le sacaba La pistola Pero él era fiel Siempre aparecía Ahí Y me decía Cristo te va a cambiar Es que tú no lo ves Y se gozaba Cuando me decía eso Hermano Yo le pregunto A ustedes Que ahora A cuantos Estaban evangelizando No entremos En eso Hermano Llegó un tiempo En mi vida Que yo me puse A analizar Y yo dije Señor Yo soy Soy un fracaso Mis sueños Se fueron al piso Se fueron al piso Mi vida Fue un Como un Una tragedia Y mi mamá Lloraba Yo le pregunté A mi tía Betty Después de que mi mamá Falleció Y ella me dijo Esto fue lo que hizo Tu mamá Dejó de clamar Y dice Mire lo que le dijo A Dios Señor He clamado Por mi hijo Desde que me convertí En Jesucristo Tú me prometiste Que lo has cambiado Y hizo esto Te lo entrego En tus manos Y mi mamá Dejó de clamar No, 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 no Es que tenemos Que arrebatar La promesa La señora Arrebató Esa promesa Y antes Que mi mamá Falleciese Carlitos Aceptó A Jesucristo Hermano ¿Sabe algo Mi hermano? Yo quería correr A quitarle el micrófono Al pastor Cuando predicaba Que a veces Acállese Que yo quiero Aceptar a Jesucristo Sentía que se estaba Largando demasiado Y ya mi tiempo Había llegado Mi hermano Ya mi tiempo Se había acercado Pero todavía No había aceptado A Jesucristo Algo había acontecido Que el diablo Me había arrebatado La semilla Me recuerdo Y esto era el final Y no quiero entrar En los tiros Ni en las cosas raras Que yo hacía Pero si le quiero decir Algo hermano Tenga cuidado Donde se vete ¿Sabe por qué? Porque yo fui A un lugar Que está en la Crest Heavenly Y la military A comer tacos Como usted puede ir A comer En cualquier restaurante Porque el que se convirtió En Cristo Somos nosotros Por eso tenemos Tener mucho cuidado Donde entramos Los enemigos Y la gente Que le desee el mal Todavía están por ahí Dando vueltas Y yo entré a este lugar A comer tacos Sencillamente a comer No a buscar problemas Mi hermano Pero los enemigos Me conocieron Hermano Yo esto Yo se lo digo Porque yo no entiendo Que fue lo que Aconteció ese día Yo no entiendo Ahora Yo entiendo Que fue la mano De Dios Pero en aquel momento Yo no entendía Lo que había acontecido Me retan Y me dicen Uno a uno Y yo le dije No Yo no quiero pelear ya Y empecé a sentir miedo Era Dios ya Obrando hermano Porque para servir a Dios Hay que tener miedo Pero el miedo Es reverencia No miedo de Ay señor No reverencia Hay que saber Distinguir ese miedo Muchos han perdido Ese miedo Y es por eso Que van de fracaso En fracaso Y se adecina Más fracaso Porque a Dios Hay que respetarlo Mi hermano Entonces empecé Empecé a sentir miedo El gran Deca El gran Loco Empezó a sentir miedo Mi hermano Empecé a sentir Aquella cosa Señor Si salgo Esta gente Me van a golpear Pero me llené De valentía Después de 40 minutos Y dije Me voy a ir Y iba saliendo Cuando de repente Estaban ahí Y ya no querían Pelear Sacaron un revólver Pam 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 19 disparos Lo que más me impacta Hermano Que hoy en día Puede estar un señor En una mesita Así sentado En una silla mecedora Dispararon un tiro Por allá En Lejos Y le cae en la cabeza Y se muere ¿Cómo es posible Que a mí me agarren De aquí A esa pared Y no me toque Un balazo ¿Cómo es posible Que esto no se puede No se puede Que yo no entendía Que había pasado Era la gloria de Dios Exactamente Era la misma mano De Dios Para que el chico Quiera hacer algo Ven Ven papito Ven 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 hermano Había un muchacho Conmigo Y yo lo agarré Y lo paré Atrás de mí Como la bala Le pegó a él En el cuello Y a mí no me tocó Si yo lo tenía así La bala Yo no sé Es que Dios Es poderoso Analizo Siéntese La bala pasó Para yo Se lo comentaba El pastor La bala pasó Por aquí Hizo una U Pero a mí no me tocó Lo más bonito De esto hermano Es que Dios Se glorificó En mi vida Lo más bonito De esto Es que el diablo Quería quitar mi alma Porque él sabía Que en las manos De Dios Somos tesoro puro Somos oro refinado Mi amado hermano Y el diablo Por eso es que le está Haciendo la guerra A muchos Por eso es que no te puedes levantar Porque el diablo sabe ¿Quién tú vas a ser En esta palabra? ¿Quién tú vas a ser? ¿Cuánto se van a salvar Por tus testimonios? ¿Cuánto tú vas a evangelizar? El diablo sabe Mi hermano Él no huele Él sabe que es santidad Él sabe que es vivir Él estuvo en el cielo Mi hermano Oh, pero la cogió Con los hijos de Dios A nosotros Y se equivocó Salma No quiero pasar Por alto esto He estado haciendo tiempo En una cárcel Yo Y esto me impacta Como Dios trabaja Yo le pedí una Biblia A un pastor Que llegaba a predicarnos Yo le dije Regálame la Biblia Pero la intención mía No era la Biblia Sino fumármela Usar el papel Para enrollar Cigarro y marihuana Parece que ese hombre Primero me dijo No Porque le dijo Yo sé lo que tú vas a hacer con él Pero parece que fue Y le dijo a alguien Que tiene visión Le digo Oye, hay un pandillero ahí adentro El de la visión le dijo Los pandilleros son bien leales Cuando prometen Alguien que te prometa Que se lea la Biblia El pedacito que se va a fumar Que lo lea antes de fumarse Y ese hombre regresó Y me dijo Oye Aquí está la Biblia Te la regalo Pero prométeme algo Prométeme de que Antes de que te la vayas a fumar Léete el versículo Que te vas a fumar Oh, estaba Dios cobrando Mi hermano Estaba ahí A misma presencia de Dios Mi madre Empecé por las páginas blancas Aleluya El problema fue Cuando llego A Romanos Ya me había fumado Casi la mitad de la Biblia Y Dios me habló Por Romanos Le cogí un miedo Mi hermano Pero pánico Pánico Estamos hablando Pánico Era Dios Pero aún así No acepté a Jesucristo Que regresé otra vez A la pandilla Pero si le puedo decir algo Mi hermano Otro día yo le estaré Entendiendo Todo el testimonio El tiempo nos ha atacado Grandemente Solamente lo quiero dejar Con esto Mi hermano Si Cristo ha tocado Tu vida Es tiempo Si el testimonio Ya sea de cualquiera De mis hermanos Porque todos Están llenos De milagros Y de poder Si tú no has experimentado El Cristo Que yo te predico hoy Que mis hermanos Lo soltaron Él está aquí Hoy hermano Y hoy puede ser Tu noche Tú que me escuchas Por el internet Yo te voy a decir algo En el nombre de Jesús De Nazaret Corre por tu vida Amén Amén O es que yo lo vuelvo En los aires hermano Algo va a explotar Así es Tú que vas a ver este video También te digo Arrepiéntete Cristo te ama Amén Y Cristo te está haciendo Un llamado hoy No mañana Hoy Si tienes el privilegio De que esto llegó a tus oídos Corre Porque Dios quiere hacer Un milagro con nosotros Como lo hizo conmigo Como lo hizo con Kelly Como lo hizo con mi hermano Ronnie Como lo hizo con mi otro hermano Como lo ha hecho con todos nosotros Mi hermano Otra cosa que le voy a decir Y entrego Diecinueve años fumando Dios lo rompió En dieciséis segundos Y es lo que aconteció Dios fumaba Y fumaba Y fumaba Hasta diecinueve Puros de marihuana Al día Y no tengo vergüenza En decirlo Porque yo no estoy ahí ya Yo estoy aquí ahora Miren lo que acontece Mi hermano Paso al altar Hacen la oración de fe Para el piso Calopiario Llega el Cristo de la gloria Y cambio el corazón A Dios mismo Porque desde ese día Mis labios no prueban droga Mi hermano No coro con pistola No saco los dedos para tirarle a nadie No señalo a nadie Conforme aprendí a cualquier cosa así Lo único que he hecho es buscar a Cristo He tenido mis fallas He tenido mis fallas Lo reconoció Pero Cristo es poderoso Mi amado hermano El Rey de la gloria Me ha dado este privilegio Mi hermano De servirle Y estar enamorado de Él Hermano Qué lindo es esto Es que cuando Cristo llega Cristo sale Mi hermano No hay ninguna cosa Que Dios no puede hacer Cuando Cristo dice Se te acabó Se te acabó Yo creo que es tiempo Es momento de reflexionar Mi hermano Es tiempo del cambio genuino Joven que estás en este lugar Corre por tu vida Padre de familia Que estás en este lugar En este lugar Sigue clamando por los tuyos Yo soy una contestación Del mismo Rey Yo no soy hermano Carne viva Aleluya Que mi mamá Clamaba en la presencia Del Rey Yo estoy parado aquí Diciéndole Que Cristo me cambió El Señor lo bendiga Otro día Yo les continuaré Diciendo muchas cosas Que les pude haber dicho Pero yo creo que es suficiente Ya El Señor le bendiga mucho A todos Y gracias Por haberme escuchado Aleluya Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!